Maricarmen, Maricarmen Tu hijo está en el after hour Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Maricarmen, Maricarmen Tu hijo está en el after hour Maricarmen, Maricarmen Tu hijo está en el after hour Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Ay, mal, que por bien no venga Mi madre que lo detenga Solo queda una aplicación Para tener control Tu hijo es un cabrón Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de todas las raves